¡Suscríbete al canal! Eduardo Toguchi, realicen este programa, una sedita, un golazo, de 4 a 7, de lunes a viernes. Todos somos Traffic Show, suban el volumen, Nación Oxígeno, porque empezamos el programa. Eduardo, el chino Toguchi, me gusta tu polo, tu teacher, que hay un rostro, que hay un chimú, que es esto, un guerrero. No sé. Creo que es una especie de samurái. Ah, es un samurái, un guerrero oriental. Oye, Yetro, en la producción, Angelo Martínez, desde Italia. Mi nombre es José Ángeles. Y toda la gran Nación Oxígeno, saludos a Cusco, que se llevó la invitación del Sintoniza y Gana. Y hoy, Yetro, ¿qué tenemos en el Traffic Show Sintoniza y Gana? Atentos, tenemos una entrada doble para Roger Waters, chino. Entrada doble para el concierto de Roger Waters, así que bien, bien pendientes. ¿Belén? Hola. Ah, bueno. Es en serio, no solo regalamos a Lima, ¿ah? No, claro. Hemos regalado y se ha ganado porque nuestra amiga de Cusco... Ah, sí, para la chuta. ...reportó correctamente y ganó. Bueno, nos ponemos un poquito en contexto. ¿Cómo están, Chul? Buenas tardes, bienvenidos al Traffic Show China de Adolfo. Adolfo, el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero ya seguramente el día de lunes se va a reincorporar el programa, así que le mandamos un abrazo y que todo te vaya recunto a chévere, Adolfito. Y bueno, para ponernos en contexto con el tema, cuando Radio Oxígeno... Iba a decir de Estudio 1.22, no sé por qué. Cuando Radio Oxígeno... De la radio hermana, ¿no? No, no sé, pero... Ah, de 20 años. No sé por qué estaba pensando en Estudio y iba a decir, pero bueno, en Radio Oxígeno nosotros premiamos a los oyentes. Claro. O sea, a los oyentes, no voy a decir a los verdaderos, a los que escuchan siempre la radio, a los que están siempre atentos a toda la programación de la radio y regalamos las invitaciones. Y cuando decimos regalamos es que cuando decimos participen ustedes. Sí. Inscríbanse ustedes a través de Participa y Gana en Oxígeno.com.p, ¿no es cierto? Sí. Donde se pueden inscribir ustedes, participa todo el Perú. Es verdad. Todo el Perú participa. Todo el Perú, todo el Perú. Entonces, ¿qué pasó? El día miércoles 22 fue el concierto de La Cure. Sí. Un día antes, el martes 21, nosotros dijimos, vamos a llamar a las personas que se han inscrito. Nosotros no sabemos a quién estamos llamando, no sabemos de dónde, de qué parte del Perú puede ser, no sabemos de qué ciudad, de qué distrito, de qué lugar, en qué lugar está. Territorio peruano. Claro, en el territorio. No, en este caso. Y bueno, y la persona que, claro, que alguien que se inscribe en un concurso y sabe que ese día va a haber el concurso, tiene que estar súper atento porque... Sí, obvio. ¿Quién sabe? Y te llama como pasó con esta niña o esta chica... De Cusco. ...tachucita en el Cusco. O sea, cuando le preguntamos, ¿dónde te encuentras? Ah, también en el Cusco, ¿no? Pensaba que era de Arequipa. No, no, Cusco. Dijo, estoy en el Cusco. Dijo, bueno, y le hicimos la pregunta. Y si gana, ¿cómo haríamos? Que, no, le hicimos la pregunta. Respondió correctamente y ganó las entradas. Sí. Y le preguntamos, ¿estás en el Cusco? El concierto es mañana. Me voy como sea. Me voy a Lima. Y todo indicó, todo indicó que la chica, bueno, le dimos sus invitaciones. Claro. Y estuvo en el concierto, ¿no? Estuvo en el concierto. Es una oportunidad única. No, única, ¿no? Y eso es lo bonito, gracias a Radio Oxígeno. No solo las ciudades que tienen la frecuencia FM en la radio, como Guaraz, Andahuayla, Arequipa, Cajamarca, Ola, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piratagna, sino también muchos lugares, muchas ciudades. Gracias, Audio Player nos escuchan y pueden participar porque chequean o checan Oxígeno. www.com.pe, que es la web, y pueden participar. Correcto. Y, bueno, por supuesto que así ha ido pasando con todos los concursos que hace Radio Oxígeno. Es verdad. Y esta vez no es la excepción porque la próxima semana, o en estas semanas toca Radio Waters. Sí, 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 toca, toca. Así que atentos. Y, bueno, también que es imperdible, ¿no? Aparte, se ha anunciado, no es como Kiko, no es como la Chilindrina, no es como el circo, ¿no? Que anuncian última vez, no, no, creo que y se presentan 25 veces más, ¿no? Pero creo que Radio Waters lo que ha dicho es, ya, basta, chao, ya. Ya, esto es el final. Me voy a descansar. Sí, sí, sí. Entonces, es su última gira a nivel mundial. Sí. No sé dónde va a cerrar su gira Radio Waters, ¿no? Tienen que aprovechar porque es una experiencia audiovisual única, primero. Y, segundo, es como te digo, es como que una banda elite, una banda pionera del rock. O sea, y si de verdad quieres vacilarte una experiencia real de una de las bandas pioneras del género que ha influenciado a tantas, esta es como la oportunidad perfecta. Es un todo, ¿no? Sí, así no... No solo es tocar y cantar, nada más, es un todo. Claro, así no te vacile mucho, porque puede ser que no te vacile tanto, no te conozcas todas las canciones, pero igual esto es una experiencia que deberías ver. Claro, o sea, más allá de eso, ¿no? Y acá, sí, bueno, tienes todo el derecho también en poder criticar y todo lo que tú quieras, pero, claro, no solamente va el fanático. O sea, no, a los recitales, a los conciertos, ¿cómo es el tema? Van los fans. Los fans. Los fans, 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 que se enteran de que su artista va a llegar a su ciudad o a su país y ya están comprando las entradas y están en primera fila. Exactamente. Duermen, hacen fila, todo para poder estar presente y verlos, ¿no? Exactamente. Después están los que les gusta. Sí, exacto. ¿Cómo, cómo, cómo? A los que les gusta, ¿no? Hay unos covarios que les gusta. Ah, me encanta, les fascina, les alocan. Les alocan también, ¿no? Los buenos conciertos, ¿no? Los buenos conciertos, por supuesto, ¿no? ¿De qué piensan? Entonces, después hay un grupo que, como tú dices, ¿no? Que puede que la banda te guste dos, tres canciones o las canciones que conoces sonaron simplemente en la radio. Claro. Y no te vamos a criticar y te vamos a decir, ah, que solamente porque sonó esto en la radio tu canción, ¿no? Este, simplemente, este, para que te vayas a ganar con el, con el show. Es verdad. Yo voy a decir algo recontamente impopular. Claro. A mí hay una banda que me encantaría verlos por el show que hacen, por la performance que hace, la puesta en escena que es increíble. Realmente, no soy tan fan de YouTube, del grupo Bono y compañía, por supuesto. No soy tan fan. Me gusta la banda. The Age. Esa gente brava. Esa gente brava. Pero sé que los YouTube hacen unos shows espectaculares. Sí, claro. Como Coldplay, ¿no? Coldplay. Coldplay nunca fui a verlos. Sí. Y son tremendos. Son experiencias. Son experiencias, sí. O sea, son bandas que tienes como que, este nombre que siempre le ponen, bandas que tienes que ver antes de morir. Antes de morir. El mismo Kiss. O sea, el mismo Kiss es un show, ¿sabes? Claro. Checa. Oye, un saludo a Axel Asensio Chino. Este chupete dice que siempre nos está escuchando, que le mandemos un saludo. Bueno, Axel Asensio. Un saludo, hermano. Axel como Axel Rose. Como Axel Rose. A-X-L. Axel Rose. Pero Axel William. ¿Es su apodo o es el nombre de DNI? No, le pregunté. ¿Cómo te llamas? Y me dijo Axel Asensio. Pero el Axel es A-X-L. Tiene que ser Axel. Claro, es Axel. Axel. Pero me llama la atención. Porque el otro es con E y S, un desodorante. Claro. O sea, porque podría llamarse literal, ¿no? Axel. Claro. O sea, Axel. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero se pone... El otro es Axel, bueno. Claro, pues, ¿no? Claro. Podría ser, pues, ¿no? Podría ser. Oye, y algo que también quería contarles. Venía con esta sonrisa dibujada en el rostro. Hoy día en el mercado donde trabajo en las mañanas. Este, justo pasa una señora con una chica bastante joven. Yo calculo que debe estar bordeando los 20, 20 años por ahí. Sí, seguramente, ¿no? Y, este... Y, de alguna forma, este, me saludó. Ya. Porque reconoció que era, bueno, el chino tabú, chino de oxígeno, todo, ¿no? Y dijo, en conjunto, Chupete, Yetro, Adolfo. Oye, qué chévere. Me dijeron, me levantaron los ánimos en la época de pandemia cuando yo estaba muy mal. ¡Uy, qué lindo! Me la pasé mal. Inclusive estaba ahorita andando con mascarilla y todo, ¿no? 2023, ¿no? Igual, todo tiene derecho a cuidarse. Claro. Entonces, me dijo, ¿no saben lo que me aliviaron todo el tiempo que estuve muy mal con el tema de la pandemia? Ya. Y escuchando... Escuchaba toda la radio desde Carlos hasta nosotros. Oye, qué locura. O sea, prácticamente se sabía todo de memoria de la radio. Y es lo que a veces uno no ve, chino. No, tonto de mi parte que no le pregunté el nombre. Se me pasó, estaba así un poco como que, tú sabes, cuando estás chambeando, no estás como que me lo de pasar. Pero ella, imagino que sí o sí está escuchando el programa Traffic Show. Te mandamos un gran abrazo y qué bueno poder ayudar. Como nos cuentas o cuentas y nos transmite Eduardo Toguchi. Gracias, Nación Oxígeno. Y sé que también tú, que estás en diferentes lugares, aquí en el país o fuera, somos parte de... Somos una familia, somos un estilo de vida. Por eso cada vez que presento Traffic Show, un estilo de vida. Entonces, todos somos Traffic Show. Tenemos que continuar con el programa. Por supuesto, cuando yo continúo. Me vas a hacer llorar. No llores, chupete. Chupete ya se parece a la amiga ya, a la ex amiga de Stunner, que llora por todo. Taylor C se rompió la uña. Cuidado, cuidado con las twisties. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No entiendo sus videos porque llora todo el tiempo. Mi querido chupete, ¿están preguntando? No, no están preguntando, mentira. Estoy inventando para generar expectativa, ¿no? Arrancaste el bloque con una canción de fondo, que sé que es Color My Bat. ¿No es cierto? Así se llama la canción, si es que no me equivoco, chupete. Corrígeme si me equivoco. Esa canción está muy chévere. Ahí está. La vida, Angiecita, también como diciendo, ¡qué buena canción! Claro. Sí, me sorprendiste. Me dijo, gracias, Angiecita. Mira, para sorprender a Angie. Sí, la valla es alta. Por favor, cuénteles cómo se llama esta canción para que la gente la pueda buscar. All for Love. All for Love. A-L-L. Ponen cuatro y ponen love. Love. All for Love. Así se llama. Todo, todo por amor, nada, por la fuerza. Tú ya sabes cómo es. Esta canción me pone. Oye, ya tenemos Viernes Musical también, ¿no? Viernes Musical, chino. Y la garganta también, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Viernes Musical con lubricada de garganta, pues, ¿no? ¿Qué? O sea, es bien loco decir en una radio, hoy es Viernes Musical. Es verdad. ¿Qué ponemos? Es verdad. ¿Qué ponemos? Documentales. Música. Música. Continuamos en el Traffic Show. Pero es que, verdad, hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes. José Ángeles. Y lo más importante, ustedes, Nación Oxígeno. Gracias por estar con nosotros. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, feriado. Gracias. Y arriba lo sabe. Cuatro con treinta y ocho de la tarde. A mi pata que le encanta que Chupete... Oye, ¿quién hace él? Se le ha quedado pegado. Es cierto. Oye, mi querido Yetro, tú que estás... Eres más tecnológico que... Bueno, que yo, y disculpen porque digo yo primero, pero creo que Chupete también algo de tecnología. Sí, Yetro para más pegado siempre. Está más adelantado, ¿no? Está atento. Pero, bueno, esto lo del Black Friday... Claro, uy. ...es algo que funciona en los Estados Unidos directamente. Ahora, que lo hayamos adaptado... Acá también hay sus promos. ...en el mundo. Sí. No sé si está bien, me parece. Pero creo que... O sea, hablando del origen, del verdadero... Claro. ...Black Friday, es un día después, supuestamente, de la acción... Del Thanksgiving. No, del Thanksgiving. Claro, claro, del Día de Acción de Gracias. O sea, un día después de la acción donde indultan a algunos favos... ...en fin. Entonces, te pones a espiritual y después te pones a comercial, Marcantil. Claro. Después que agradeces lo que has comido, todo, ¿no? Bueno, vamos a gastar miles de dólares. ¡Claro que sí! Comencemos a gastar miles de dólares. Bueno, pero eso trabaja. Pero eso es agradecer también. Claro. Que tienes para gastar, ¿no? Bueno, sí. Claro, claro. Por eso trabaja. Es agradecimiento. Y lo que dice Chupete tiene razón. Por eso trabaja, ¿no? Claro. Porque a veces uno trabaja, trabaja... Y nada. Y no gasta nada porque dice, no, es que... Y si pasa y al final no te compras ni un fideo te compras porque dice, no. Y conozco a un amigo que dice, tacañazo. Oh, sí, yo también. No compra plata por no botar la cáscara. Es verdad, es verdad. Es bien tacaño, mi amigo. Sí. Y todo, sin decir el nombre de tacaño, sabemos quién es. Ya todos sabemos quién es. Ya todos sabemos. Pero todos tenemos un amigo tacaño, ¿eh? Que no compra, pero nada. Desaparecen las chanchas. Ah, pero es que es el tacaño, pero a la vez este con chan, ¿no? ¿Has visto? Es verdad. Porque no pone ni un sol, pero... Pero está en todas. Pero está en todas, ¿no? Para comer, todo. Dice, uy, manito, yo de ahí te hiapeo, te dice, ¿no? Claro. Le dicen diosito, se aparece en todos lados, se está en todos lados. Pero bueno, ya. Eso hay que apuntarlo como punto de conversa para el día lunes. Es verdad. Apúntalo, mi querido. Lo apunto, lo apunto. El famoso amigo tacaño. Todos tenemos un amigo tacaño. O sea, este es universal. Sí. Pero esto no solamente pasa en el Perú, pasa en todo el mundo. Es verdad. Y bueno, pero el tema de Black Friday, sí, si bien uno no vive en Estados Unidos, pero puede acceder a ciertas páginas web. Sí. Muy conocidas, por supuesto. Claro. Onde lo puede comprar. Y ahí están las verdaderas ofertas. Es verdad. Las verdaderas ofertas, ¿no? Es verdad. Mira, Chino, yo te voy a decir, por ejemplo, yo estoy viendo, ya le tengo el ojo puesto. Las zapatillas. Voy a comprar. Todas las zapatillas. No, mira, te voy a sorprender. Sí, yo soy el loquito de zapatillas, pero te voy a sorprender. Mira, estoy viendo una mochila porque me voy a Argentina. Ya. Y hay una mochila viajera que es como número uno en esta página y que la gente la compra muchísimo. ¿Un doble fondo, la mochila? Claro. La mochila, la mochila porque te ordena todo. ¿Qué día viajas a Argentina? El 20. Alerta aeropuerto. Un capítulo. ¿Por qué no viajaste ayer, me voy a ir? No, es que esta mochila es especial, Chino, porque tú sabes que hay aerolíneas que te dicen. No, detenca. Solo permiten. No, no. Allá. No, no. No, no. Que hay aerolíneas que te dicen que hay una mochila que tiene que tener unas dimensiones exactas. Ah, claro, sí. Y esta mochila tiene las dimensiones exactas y la distribución exacta para llevarte las zapatillas, todo. Cuidadito, porque están haciendo más chiquito el cajón donde tienes que poner esa maneta. Cada vez lo hace más chiquito. Sí, sí. O sea, hace una medida y la aerolínea, la chica. La chica cada vez más. Hasta que te dejen que nada más que entre la billetera. Claro, vaya a bodega y pague el exceso. Cien copos. Claro, sí, claro. Sí. No, pero resulta que esta mochila es como que un golazo y dije, ya, yo tengo que comprarla porque de verdad me gusta el diseño de la mochila y además es como, te dicen que está como aceptada en cualquier, este. Homologada. 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 Sí, para estas aerolíneas. Sí, estándar. Para la palabra bonita. Ya, pero ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale esta mochila en precio normal? Ya, mira, 80 cocos. ¿80 cocos? En precio normal. 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 ¿Y con esto de Black Friday? 50 cocos. Bueno, es bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? ¿Cuánto chupete, cuánto menos es? Son 30 cocos, claro. Pero es cocos, si está bien, si está bien, si está bien. ¿Cómo dará vuelta, tío Jimmy? 30 cocos de descuento. No, pero es bastante. Es bastante. Imagino que ya voló, ya no hay esa... Es de las más vendidas, está ahorita volando. Ya no hay, ya seguramente. Ya no hay, ya la estoy comprando ya. Ya, pero eso es cuando compras en línea, pero... Claro. O sea, esto en Estados Unidos, que hacen colas inmensas con... Porque ahorita en Estados Unidos... Claro. Bueno, todo lo que es el norte... Sí. ...Nortamérica, todo ese norte está haciendo mucho frío ya. Sí, sí, sí. Hay ciudades que están cayendo nieve. En algunas ciudades, claro. Ya, bueno, ya están como que entrando pues al invierno crudo y feo, ¿no? Y fuerte que se vive en estos países. Y la gente les importó tres pepinos, pero con tal de chapar las ofertas porque también hay compras físicas. Es verdad. Es verdad. Claro que se detuvo por el tema de la pandemia. Hubo esa cuestión de que todo el mundo compraba en línea y se acostumbró, pero... Pero también los Black Fridays también tienen que ver un poco con esa locura que la gente espera en los centros comerciales o que abran las puertas para comprarse televisores, para comprarse playstation, para comprarse computadoras, para comprarse celulares, un montón de cosas que están ahí, ¿no? O sea, pero con unas ofertas que duran horas, porque, por ejemplo, si un teléfono te cuesta, no sé, pues 500 cocos, te lo venden en 150. Y la gente se mata, pues. Y se mata. Y tú dices que hay ofertas online, ofertas físicas, o sea, que son presenciales en la tienda. Entonces, como que la gente tiene que estar atenta a todo lo que va saliendo en ese momento. Está atenta a lo que dice porque, Yetro, pásame la recomendación. Oye, Yetro, escríbanme en Instagram porque quieren comprar la misma mochila porque también se va de viaje. Oye, se va a auspicio en las marcas de mochila. Ahí está, mira, es una oportunidad. Tu marca puede estar aquí. Tu marca puede estar aquí. Saca tu canje. Sí, obvio. Oye, pero es algo de lo que... No me refiero en línea, sino es algo de las cosas que a mí me gustaría hacer en la vida. O sea, antes de partir a otro plano. Ya. Estar en estas colas alucinantes. Bueno, obviamente donde se creó todo este asunto de Black Friday. Haciendo cola en un centro comercial para poder entrar y vivir la experiencia. Es verdad. Es algo que me falta, me gustaría. Por ejemplo... Vivir la que te caigan a golpes. Claro. Ver a The Cure le pongo check. 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 Ya lo vi. Guns, check. Check. Lo vi. Metallica, check. Check. Eso es en cuanto a música, ¿no? Claro, claro. Y otras cosas... The Flipper. También. Empezamos con Motri, con Tommy Lee, que estamos hablando ahí. Ah, Tommy Lee, claro. De Flipper, Motri, Kriun, claro. Yate, yate, yate. Eso era un check. Kiss, check. Pero no, esas son cosas de música. Pero ahí es lo de Black Friday, de todas maneras... ¿Quieres irte a caer a golpe en un Black Friday? ¿Qué importa? ¿No sé? ¿Por qué? Ochizó también, check. A matarse en un Black Friday. Mira, sí, está interesante. Debe ser una experiencia bien alucinante. El chorizo más caro también lo compraste, check. Check también, claro. Ya está, ya. Chévere es como hacer la cola y comprar lo que tú quieres. Malo sería hacer la cola y no llevarte nada, porque puede que pase. No me alcanza. Claro, no, pero es que me imagino que este tema de los Black Fridays también tiene que ver un poco con... Bueno, la traducción me dice un día negro, ¿no? No, el viernes negro. Viernes negro, ¿no? Viernes negro. Qué loco, ¿no? O sea... Que sea algo positivo, porque siempre un viernes negro es algo positivo, una caída en la bolsa, una cosa así, un día oscuro, fatídico. Oscuro, fatídico. Pero esto no, esto es positivo. Positivo. Y todo se rebaja. Todo. Pero mira, hay veces que esto puede ser engaño. Si hay gente que dice, no, las rebajas ahí es mentira, no existen, tienes que estar atento porque sí hay muy buenas rebajas y a veces aprovechan para sacar toda la ropa de verano, la ropa de invierno, o sea, y tú vas haciendo como las compras y vas viendo de verdad. Claro, la línea anterior, ¿no? Para botarla y sacar ya lo nuevo, ¿no? Claro. Cuando tú eres fanático de alguna marca, tú estás claro de cuánto te valen esas zapatillas y tú dices, vamos a ver si es verdad que es Black Friday y cuando ves. Y la estás esperando. Es mentira. O cuando ves es verdad, puede ser que sí. También, claro. Así que hay que estar ahí atento, ¿sí? Hay que saber también. Hay que saber. Yo más confío y eso sí puedo ponerlo como check porque cuando uno tiene la oportunidad de viajar, sobre todo fuera, bueno, estamos hablando de que cuando viajas fuera de tu país y aprovechas estas oportunidades, más que los Black Friday yo prefiero los Owlet. Ah, ya, ya, ya. Porque los Owlet están todo el tiempo, todo el año, y ahí sí encuentras las verdaderas ofertas. Ya, ya. Porque ahí te encuentras ropa de marca que es carísima, pero que ahí lo puedes encontrar hasta por 10 dólares. Claro, porque están fuera de temporada. Pero qué importa. Pero claro, tú dices una billetera de cuero muy bien hecha y tú dices, ya, no importa que esté fuera de temporada, es una buena billetera. ¿Quién me la va a ver? Nadie va a ver, claro. Yo la voy a tener caleta en mi morral, en mi caguro. Sí, obvio, obvio. Un pantalón fuera de temporada, qué importa. Es un Ging, claro, 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 es verdad. Y aparte que todo es reciclado, todo regresa. Todo regresa. Bueno, lo que sí pueda que no regrese, pero tiene que aprovechar esta oportunidad. Mi New Tucson, lo primero que dijiste cuando viste toda la tecnología que trae su cámara de retrocesos de 360 grados. ¿Por qué dije lo anterior? Porque puedes aprovechar ahora nuestros precios y beneficios que están increíbles. Este por fin de año. Claro. En fin que aprovechar, tu auto, tu new Tucson, desde 22.990 dólares, 88.167 soles con sistema GLP de origen coreano gratis. Cotízalo en Hyundai.p. Términos y condiciones en Hyundai.p. Slash promociones, ventas. Ya sabes. Oye, por ahí nos puede pasar un dato, quizá de pronto, de algún linkcito donde uno pueda comprar cosas suave, ¿no? Claro, mira, yo ahí a la Nación Oxígeno le voy a pasar su link, ahí se lo pasé chupete por el WhatsApp también, de los que quieran comprar ese bolso. Ah, ¿qué es tú? Que están preguntando. Aquí está ya, sí, ahí, Amazon. Por si, por si... Ah, se lo voy a pasar al chuchito que lo pidió. Claro, al chuchito que lo pidió. Gracias, Getro. Ahí está, para que vea. Pero ¿saben qué es, chino, saben qué es lo mejor cuando empieza el fin de semana? ¿Sabes qué es todo esto? Llegar a casa para tu cena y hacerse una pasta riquísima y suculenta. O sea, uy, para mí, para mí, chino, mi primera opción siempre es Il Pastificio. Il Pastificio. Il Pastificio, pues, Getro. Claro, la bodega gourmet italiana, donde puedes encontrar el auténtico sabor italiano. Tienen ocho tiendas en Lima, atento, Nación Oxígeno, y también están en supermercados. Así que no hay excusas para no visitarlos, ya lo saben. Tienen a Italia en un solo lugar y eso es Il Pastificio. Il Pastificio, si eres fanático como yo de la comida italiana, oye, esto es un point que no te puedes perder, de verdad. Y me encanta, de verdad, porque está en los centros comerciales, como dicen, ¿no? Está en todos lados, está, de verdad. Claro que sí. Ocho tiendas, todos los centros comerciales. Un sabor riquísimo. Gracias a nuestros amigos de Il Pastificio, ¿ah? Oye, al redor, tienes que cobrar, ¿ah? Porque ya van tres que me están pidiendo lo de la mochila. Ahí está, la gente atenta. La gente viajera, ¿no? La gente viajera, es que se van de viaje. Es que, mira, Chino, con estas restricciones que tienen las aerolíneas, es bien difícil. Tú dices, oye, no sé si llevo la mochila y no me... Es que tienes que pagar 100 cocos, 200 cocos a veces por una maleta. No, es un montón de plata. Es un montón de dinero. Entonces, esta maleta es como perfecta, te organiza todo. Así que, esa es mi compra de Black Friday. ¿Y qué, pero eso va a ser tu maleta para todo el viaje o...? Sí, o sea, sí, porque ahí voy a organizar bien toda mi ropa allí. Y ya, como tengo familia allá, mi primo ya me dice, ya, aquí ven, yo te presto, no sé qué. Entonces, estoy como que no quiero ir tan cargado tampoco. Cómprate ropa, pues, ¿no? Sí, porque necesito... ¿Sabes qué? Cómprate unas buenas camisas ahí. No, yo... No, de verdad, de verdad. Yo conozco, ¿eh? No, y que a mí me gusta viajar ligero. A mí me gusta viajar con ese montón de maletas hacia todas partes. Yo prefiero tener como mi... Esta maleta le cae bastante ropa y como que aguanto unos ocho días con esa ropa. Entonces, ahí voy, más la que tengo encima, listo. Con un ligero equipaje para tan largo viaje. También con Sarcan, ¿está bien? Ahí les traigo sus alfajores de Argentina. Ya, claro. No, tráeme ropa. Pero si puedes quedarte, te lo agradezco. Camisa. Mejor quédate, no traigas nada. El mejor regalo. El mejor Black Friday. Y claro, si no regresas, mejor. Oye, pero Nación Oxígeno Chino, ¿qué te parece si que nos digan qué compras les gustaría hacer o qué compras tienen planeado hacer para Black Friday, ¿no? Un bloquecito chiquito, nada más. Chiquito. 9-4-1-80-5-2-2-3. Chiquito, nada más. Chiquito. Si han comprado cosas en los Black Friday. Claro. Yo no he comprado en Black Friday. Nunca me he animado. No me he animado a comprar nada. Bueno, tú vas a estar contando lo de tu... Lo del bolso. Lo de la maleta de viaje, ¿no? La gente se ha bloqueado con el link del bolso. Ya, bueno. Ahí se lo vamos a pasar. Entren al... Es verdad. No, porque si decimos tu Instagram, después te van a pasar la factura. 4 con 50 de la tarde, estás escuchando... ¿Quién? Oye, Yetro en Instagram. Yetro con J-H. No aprende, ¿no? Este quiere que lo suspenden. Estás aprovechando tú, efectivamente. Continuamos, ¿ah? Estás escuchando Traffic Show aquí por ahí. Gracias a la Nación Oxígeno. Hace un momento Yetro, Yetro Franco, en la producción del Traffic Show. Producción del Traffic Show con Adolfo Bolívar. Eduardo Toguchi mencionó, mencionó unas compras de una maleta. Síganlo en su Instagram. Oye, Yetro, pero por el favor, a la gran Nación Oxígeno, que le he respondido uno por uno, síganme de pasadita. Pues José Ángeles FM, en el Instagram, he hecho mi tarea. Le he facilitado a cada uno de los chicos, de la chica de la Nación Oxígeno, el link. Y gracias a ustedes, porque están atentos a lo que nosotros mencionamos aquí en el programa. Y recuerda, tu marca puede estar aquí. De todas maneras, pues no, de hecho. Oye, y habíamos pedido a la Nación Oxígeno que nos envíen audios a 941-805-223. Y por ahí había, lo habíamos comentado, ¿no? Algún linkcillo que tenga que ver un poco con... Black Friday. ¿Dónde comprar, no? El verdadero Black Friday, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba a estas páginas chinas, donde uno suele entrar a veces a hacer scroll y ver algunas cosas. Claro, claro. No necesariamente lo tienes que comprar todo, ¿no? No. Pero, de un tiempo a esta parte, no sé, yo he sido gran comprador de estas páginas chinas, ¿ya? He comprado bastantes... Sí, tengo vídeos que son fanáticos. He comprado bastantes tonteras toda mi vida, ¿ya? Sí, sí, fanático, fanático de estas páginas. Es que durante años he comprado tonteras, te lo juro. He comprado tomatodos. Claro, claro. He comprado cosas para hacer hielo. Claro. Pasitos, lapiceros. O sea, jueces, pero no he comprado. Claro, claro, claro. Y, claro, que al decir esto, son cosas que te costaban menos de hasta de un dólar. Claro. Te costaban 30 centavos de dólar. Cierto. En el caso de un dólar. Lo más caro que compré creo que costó tres dólares, una cosa así. Recuerda que una vez se demoró un envío, tres meses, seis meses, no sé. Te habías olvidado y te llegó a estudio. Y me dijo, ah, ¿verdad? Dijo el chino. No, pero ¿sabes cuál fue lo que me marcó Machoro? Lo que te impactó. Era que el paquete había llegado hace como tres meses. Y ahí dije, me olvidé después, ¿no? Entonces, una vez paso por recepción y Juancito, que es el eterno... Felicidad, felicidad, felicidad. No, el eterno jefe de seguridad. De acá del grupo de... Yo no sé por qué me dice, pete, 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 pete. Y de repente me dice, este, chino. Así me dicen abajo. Ya. Chino. Este, creo que hay un paquete tuyo acá que está así en una caja guardada. Un paquete mío. ¿Cuándo le han enviado? No, eso tiene como tres meses acá guardado. Y era lo que yo había pedido. No, puede ser. Tres meses, imagínate. ¿Era una linterna? No me acuerdo que era ya. Ni me acuerdo que era una linterna en el siglo 92. Una linterna bien chévere. Creo que fue un reloj que me compré. Pero estos relojes baratos que te cuestan... Pero ya ni... Con ese reloj pago un... Ni a 10 dólares llega. Un duple para mí. Pero lo tenía en una caja guardada hace tres meses. Y yo ya lo había echado por perdido mi producto, ¿ya? Qué locura. Bueno, ¿por qué me sucedió eso? Porque yo ponía la dirección acá de la radio porque era mucho más seguro. Porque a veces cuando tú pones la dirección en tu casa, a veces no hay nadie. O está, claro, está fuera de la casa. Entonces viene la persona que se encarga de dejar el producto y no hay nadie y se lo tiene que llevar de nuevo. Y ya, bueno, ahí todo es medio complicado, ¿no? Entonces dije, vamos, pongo la dirección de la radio. Amablemente los señores de vigilancia, de seguridad, van a recibirlo. Y yo en este momento voy a poder acercarme al producto que he pedido, ¿no? Es verdad. Pero me pasó y eso no es floro de verdad. Bueno, pero regresando al tema de estas páginas chinas donde uno suele comprar. Lo que pasa es que dejé de hacerlo porque antes cuando tú te comprabas unas cosas baratas, muy baratas, estoy hablando de menos de 10 dólares. Tú decías, el costo de envío era centavos. O sea, te cobraban 30 centavos, un dólar, te cobraban por el envío. Pero hay productos que te cuestan 10 dólares. Ya. Qué bacán, 10 cocos. Entonces pones envío a Perú, algunos que dicen el libre, ¿no? Sí, obvio, obvio. Pero a veces el envío sale más caro que el mismo producto. Muchísimo, muchas veces. Entonces tú dices, no. No, porque tienes que comprar en cantidad, para que compres con una cantidad. No, claro, ya, pero digamos que te compraste un tomatodo de estos que conservaban el frío, el calor, el hielo, lo que tú quieras. Oye, está barato. Ya ponte que te haya costado 20 dólares. Costo de envío, 55. Claro. No, pues no te pases, no voy a pagar más del envío que por el producto, pues, ¿no? Al menos no es mi política, a mí no me gusta esa vaina. No sé si les ha pasado eso. Chupete, ¿nos han mandado links algo que nos...? Links, ¿no? O también que se quieren comprar, ¿no? O algún audio. O que se quieren comprar, ¿no? A ver, links todavía no han mandado, o no han dicho todavía porque no lo hemos pedido recién, lo estamos pidiendo. Lo que están mandando es, se están reportando, amigos del Traffic Show, Jorge Ortiz, desde Los Ángeles, California. Ah, mira, no. Ah, yo lo sigo siempre escuchando Radio Oxígeno también, ¿ah? Del mundo mundial, desde Los Ángeles, California. Él es Claudio, que siempre escribe y dice, aquí mis amigos, Domingo, que es mexicano, ya, Alfonso, que es de El Salvador, y Luis y Junior, que son de Guatemala. De Guatemala. Amigos del mundo que escuchan Radio Oxígeno, que son parte del Traffic Show, bienvenidos al programa. Oye, gracias amigos de todo el mundo, bueno, de Latinoamérica, ¿no? De este... Todos somos uno, las fronteras, güey, no están ahí, pero el Traffic Show somos todos. No, pero qué bacán que nos escuchen, amigos de Guatemala, que nos escuchen... El Salvador, México, Internacional. El Salvador, México, que probablemente, como siempre decimos, seguramente nos escuchan hablar y a veces manejamos este... La jergas. O lenguaje muy local, que no entienden, pero por eso es que tratamos de ser lo más neutral posible. Pero ahí está Claudio, que les explica, ¿no? Buenísimo, ¿no? Él es peruano. Oye, gracias también, mira, y regresamos aquí al Perú. Milagros desde Ventanilla, gracias. Bien, milagros. Y hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños, milagros, de tus amigos, el Traffic Show. Bueno, entonces vayan enviando audios ustedes a 941-805-223, y que es lo que se han comprado en estas páginas... O sea, la más chévere, o la más misa, la más... Claro, que ha podido haberse comprado algo, pues no, de hecho, ¿no? No que los hayan estafado ni metido cabeza, ¿no? Pero sí que cosa se han podido comprar. ¿Qué tonterías se compraron? Que es lo necesito para mi vida. Pero en realidad es una ridiculez total, ¿no? Lo que sí les quiero contar, ¿dónde está Firulais? ¿Firu? Bueno, sabía, ¿saben que es chévere cuando uno vuelve a casa después del trabajo? O de donde hay que volver. ¿Sabes quién te espera? Aparte de tu familia, por supuesto. De tu familia, perdón, te recibe tu Firulais, de verdad. Contento de verte pasar por la puerta. Se echa, se pone boca arriba para que le rasguen la pancita. Bueno, lo que pasa es que las mascotas tienen un amor incondicional hacia su amo, o su dueño, ¿no? A la persona que lo cría y todo esto, ¿no? Entonces, todo ese amor que te ofrece tu perro incondicional merece una protección incondicional. Así que les cuento sobre nuestros amigos de Protego, ¿ah? Bien. ¿Te cuento qué es Protego? Protego es la nueva tableta masticable de delicioso sabor que elimina a las pulgas y las garrapatas. Bien. Y, aparte, te ofrece una protección hasta como de tres meses, o sea, tu Firulais va a estar tranquilo por tres meses, por los tres, una vez que ingiere Protego, ¿no? Protego, el delicioso sabor de la protección, ¿no? A mí sí me gusta eso de verdad. Mira, ¿cómo se pone la fiera? Porque quieren entrar a la cabina, me escucha. Gata, fiera, se ponen así. No, no, tranquilo. Eso parece una moto de rápido. Este, bueno, pero también te cuento que mi New Tuxon, lo primero que dijiste cuando su techo panorámico volvió cada viaje en algo más especial, ¿ah? Precios y beneficios increíbles por fin de año. Aprovechen esta gran oportunidad. No van a tener otra, se los comentamos, ¿ah? Tu auto, tu New Tuxon, desde 22.990 dólares u 88.167 soles. Sistema GLP de origen coreano gratis. Cotízalo en Hyundai.p. Las condiciones en Hyundai.p slash promociones slash ventas. Gracias, amigos de Hyundai, por ser parte del Traffic Show. Bueno, entonces, en el siguiente bloque, envíenos audios a 941-805-223 y díganos qué cosas se compran en estos días que son los Black Fridays. O si no, lo que le llaman los famosos Cybers. O que se quieren comprar. O que se quieren comprar. También, claro, claro. Que lo necesitan para la vida. Hay que comprarle permiso y vida a nuestro amigo, tú ya sabes a quién. Tienes sometido. Lo necesitan para su vida, por más que sea una compra infructuosa. Es verdad. Pero lo necesito. Sí, sí, sí. La pasada vi algo que ni siquiera lo necesito, pero lo vi y dije, lo quiero y lo estoy buscando. ¿Saben qué es? Es un destapador de botellas. Está clarísimo. Se entiende un destapador. Que ahora, tú y Sofía. Bueno, ya es muy poco usado. Algunas botellas. Sí, algunas botellas. Han vuelto a la chapa y al tapón. Algunas. A la antigua. Algunas son a la antigua. Ya no lo necesito. Sí, sí. Entonces, este destapador es bien chévere porque tiene forma de arma. Ya. O sea, como una pistolita. Como un revólver. Guarda. Guarda que sacas el destapador y se defienden. O sea, se nota que es un juguete. Ya. Pero que tiene una función de destapar. Entonces, la chapa se convierte como una especie de proyectil, pero no te hace... Ah, no te hace nada, voy a mentir. Pero no es para que tú le dispares a alguien, sino es para que tú agarres y dispares hacia el tacho donde vas a botar la chapa. Ah, mira. Entonces, tú destapas, la chapa se pone en este... Qué ocioso es el chino. Claro. Pero lo necesito para mi vida. Lo quiero. Lo quiero. Lo sé, porque te conozco. Lo quiero, de verdad. Entonces, es como que en los videitos reviews que te muestran, abre la gaseosa, abre la cerveza y la chapita se queda y se va a una bolsa de la basura. Ah, mira tú. No, yo lo necesito para mi vida. Madura. Claro. Chino, Adolfo, Yetro, Chupete, mis amigos, desde Miami. Qué aburrido. Qué triste su vida. Desde Miami. Soy Jaime, está Camila, Brooke, Dalila. Gracias, mis hermanos. Me alegran el día, me alegran la tarde. Gracias, Radio Oxígeno. Guarda con Dalila que te corta el pelo. Así se llamaba, ¿no? Ajá. Claro. Dalila, te quita el poder. Oye, bueno, pero este... Este... Bueno, continuamos con sus audios. Al 941-805-223. Envídenos audios de esas cosas que lo necesitan para su vida, ¿no? Audios, Whatsapp, chulsa. Cortos, no tan largos los audios, pues, ¿no? Con eso continuamos. Continuamos. Regresamos. Fin de semana. Este es el Traffic Show aquí en Radio Oxígeno. Getro no baila en los conciertos. O sea, nada, pogea, nada, tan tranquilo. En cambio con el chino estamos, pero... Claro. Oye, por cierto... Confusivos, efusivos. Gracias a todos los likes y a todos los mensajes y todo. Estábamos en pleno concierto de Cure el día miércoles, fue, ¿no? El día miércoles allá en el estadio de San Marco. San Marco, perdón. Y justo ponen una canción que le gusta bastante a Chupete y que le gusta también a Adolfo bastante, ¿eh? Es que somos de la época. Y Chupete, pues, se metió un Dancing Queen como de aquello. Espectacular. Ahí está. Y esa era de Spiderman, no sé qué hace. Un poco lo comía, se puso... Claro. ¿Cómo? Ahí se puso... Yo estaba ahí. De todo. En el inicio de ese video, lo quiero sacar a Getro para bailar. Sí, sí, sí. Comenzé a bailar al señor chino. Tiene como... No, yo grabé en ese momento, pero tiene como cerca de 12.000 vistas. Sí, gracias. Eduardo Toguchi en el Instagram, José Ángeles FM. Oye, Getro también, pero las cuentas oficiales de Radio Oxígeno. Y gracias, porque... Gracias a Radio Oxígeno por ahí grabar, porque también... Entonces, creo que fantasma ha sido, ¿ah? No sé, uno de los chicos que estaba detrás de nuestro... De los amigos de digital. Alguien ha filtrado ese video, porque está tu cámara. Ah, que estoy en primer plano, pero también hay otra cámara detrás de Eduardo el Chino Toguchi. Ah, esos son los espías digitales. Los espías digitales. Bueno, todo eso lo puedes ver tú en el Instagram de Radio Oxígeno. Radio Oxígeno. No, estamos cortándotelo ahí. 5.42 de la tarde, bienvenidos al Traffic Show. Le mandamos un saludo a Adolfito, que el día de hoy no nos acompaña. Y el lunes se reincorpora al programa. Bueno, antes de pasar a los audios, que habíamos comentado, era... Lo necesito para mi vida, de todas maneras. Lo quiero, lo quiero, lo necesito. O sea, es una tontera que te compras por internet, pero lo quieres, pues de todas maneras, ¿no? Chino, y te voy a pasar un dato que creo que no sabías. Cuéntame. Mira, tú sabes que Roger Waters este año está cumpliendo 80 años. ¿Qué ves? ¿Cómo? ¿Qué tal físico, ah? Yo estoy sorprendido. ¿Cómo una persona de 80 años va a dar un concierto en el Estadio Nacional? Aprende. O sea, me parece... Es de aprender. Tú te vas a mediodía y estás ya durmiéndote. Es de aprender. Ahora, yo te digo, con esa cantidad de dinero que tiene él... No, pero creo que esto va más allá de... No, acá en este caso, el dinero sí es obviamente algo importante. Claro. Y se lo ha ganado a pulso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos que estamos hablando que va... Pero él continúa, a pesar del dinero que tiene. Exacto. Otros lo logran... Puede estar retirado. Y ya, claro. El concierto que va a tocar acá en... Viene de gira. Viene de gira. O sea, viene tocando como loco hace meses. Sí, 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 sí. Y no para, y no se cansa. No para, es una locura, mira. Claro, y yo conozco amigos que tienen 25 años y dicen... Están cansados. Gracias al fin de semana, ay, estoy cansado. Lo que pasa es que la semana... Ya con mantita, con mantita. Puro dormir. La semana, este... Trabajé 7 horas. Sí. Voy a estar chilo, voy a estar chilo. Estoy cansado. Pero... Bueno, chino. 80 años y sigue girando. El pasado 6 de septiembre fue su cumpleaños y en medio de esta gira internacional. Pero chino, el este 29 de noviembre llega a Perú. Y tú puedes verlo en vivo por última vez en su concierto de despedida. ¿Cómo? Sintoniza y gana entradas para Roger Waters en Lima. ¿Qué tienes que hacer? Solo regístrate en participa.oxigeno.com.p Participa.oxigeno.com.p Si te llamamos, responde correctamente a la pregunta y listo. Te llevas tus entradas dobles. Roger Waters, el genio de Pink Floyd. Gracias a Radio Oxígeno, la radio de los buenos conciertos. Y te pasamos el dato, porque las preguntas no son preguntas rebuscadas, no son preguntas difíciles, no son nada. Y aparte que te soplamos las preguntas porque tú en los rock stories que graba el filmito, normalmente o Angie o cualquiera de Radio Oxígeno puede grabar un dato sobre Pink Floyd. Claro. So, Roger Waters y compañía. Y te vamos a hacer una pregunta. Fácil. Atentos que hoy vamos a hacer la pregunta. Es como si eras alumno de la década de los 90. Te para tocándose Roger Waters, voy a preguntar. Y aparte. O sea, ¿qué instrumento toca? Es el bajo. No, y te daban tus balotarios de preguntas y tú lo único que tenías que hacer era estudiar las preguntas que estaban ahí. De esas 20 preguntas que te copiabas, te iban a hacer 10 preguntas. Claro. Entonces. Si no puede ser, es negadito. Era una cuestión simplemente de chequear, leer, mirar y listo, llegabas al examen preparado. Es de Inglaterra, es inglés, ¿verdad? Claro. Inglés, 80 años. Toca el bajo. Atento. Fundador. Está peleado con sus compañeros de Pink Floyd. Siempre tiene una postura política bien marcada. Es muy controversial. Bueno, que le ha generado y le ha provocado algunos problemas en algunos países que ha estado de gira donde probablemente las políticas. Tiene muchos enemigos. No. El porcino, ¿cómo se llama? Algie. El porcino, claro, pues el porcino que lo ves ahí flotando. Claro, claro. Algie, ¿a no Algie? Tiene un chanchito. Alga. Oye, pero bueno. Un cerdito. Las puestas en escena del señor Roger Waters, la mente creativa de Pink Floyd. Es genial. No olvides. Es brillante. No, y la pantalla que lo acompaña. Y bueno, de todas maneras, este viernes lo vamos a... Viernes 29, creo. Miércoles 29. Sí, miércoles 29. Miércoles 29 lo vamos a ver ya en sus últimos conciertos. En la última. Ya se retira el hombre, ya me voy a descansar, dice. Bueno, bueno. Pero aprovecha porque Radio Oxígeno está regalando invitaciones dobles y es bien fácil ganártelas. Simplemente tienes que estar atento a la radio. Ahora sí, audios WhatsApp al 941-805-223. Habíamos pedido audios con referente a estas cosas que uno de repente no le puede prestar importancia, pero las quieres para tu vida. Es verdad. Las necesitas para tu vida, para estar satisfecho y feliz. Claro. Que te compres alguna cosilla por ahí por internet, pues, ¿no? O algo que te has comprado, ¿no? Lo necesito para... Lo quiero, lo quiero de todas maneras. Audios WhatsApp al 941-805-223. Por ejemplo, podemos comprar aire acondicionado, ¿podría ser? Eso lo necesito. Estamos que nos derretimos. Hay una máquina de masaje para... Hay una, ¿has visto una que te cobra un sol? No, pues... En los centros comerciales. No, pero una más para mí, no. Más tuneada. Ah, bueno. Jetro, ¿trajo una? Yo traje una una vez. Esa está buena. Era de fantasma. Era de fantasma. Pero se la llevó, no la quiso traer más. Fantasma de masajista. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Ah, provecho, fantasma. Yo no voy a comer. Ya sé cómo comienza. Yo no voy a comentar absolutamente nada de eso que están hablando de ustedes. Yo guardo silencio en este caso. Lo siento, voy a guardar silencio. Audios WhatsApp al 941-805-223. Estás escuchando Traffic Show con Chino Adolfo. Junto, por supuesto, al gran Chupete y... ¡Ay, ay, ay, extra! ¡Vaya a ver a nada! Buenas tardes, mis queridos Chul, Chul, Chulito, Yetro, Chupete. A ver. Sé que no lo necesito. No lo necesitas. Porque no paro en casa. ¿Ya? Ya los domingos lo usaré. Pero de tanto ver TikTok... ¿Pero los quién? ...que me ha antojado comprar una freidora de aire. Ah, sí. Ah, es buena. Ya, entonces he hecho un pedido, pues, vamos a ver si llega mañana. Ah, mira tú. Bueno, te recomiendo. Y nada, pues. Sí. No sé cuándo lo usaré. Porque los domingos que descanso compro comida, así que... No, pero tú tú úsalo. Será motivo de empezar a cocinar en casa. Lo primero que tiene que... Besos. Gracias. Lo primero que tiene que experimentar con una freidora de aire o una... ¿Cómo es en inglés? Airfryer. 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 Eso le encanta hablar a Yetro en inglés. Airfryer. Que son de las más vendidas en los Blackfryers. Claro, pero... Mira, lo primero con lo que tiene que experimentar, y te lo juro que no te vas a decepcionar... Ya. Es hacer papas fritas. Claro. Te lo juro que no te decepcionas. Ya. Ah, con... Claro. Es que es rica la papa, ¿no? Sí, la papa es demasiado rica. No, la papa es muy rica. Eso no tiene... No tiene pie. No tiene pie. Hola, mis estimados. Buenas tardes. Eric Salvador. Yo, ¿sabes qué? Soy adicto impulsivo a comprarme libros. Ah, ya. Oye, qué bueno. Compro más libros de los que pueda leer. Eso es genial. O de los que voy a leer en toda mi vida, ¿no? Mi esposa cada rato me cuestiona, ¿no? Pero ya tienes tantos libros. A ver, siento tenerlos todos. Pero no voy a poder. Claro, los leo, ¿no? Leo cuentos, leo novelas. Léelos, claro. Bueno, pero... Pero el hecho, el simple hecho de tenerlos a mi lado, junto a mí, me hacen sentir bien, ¿no? Me enriquecen, ¿no? Y está ahí la posibilidad latente de que en cualquier momento puedo cogerlos y caer en ese placer, ¿no? Bueno, gracias, Chul. Yo también tengo otro placer. Bueno, algo así como el presidente Maduro, que se lee tres libros al día. Pero tres libros al día se lee el presidente de Venezuela. Pero no cuenta si son con Dorito. Eso no cuenta, pues. Bueno, él ha dicho, leo tres libros al día. Hay otro fundador de una universidad que se lee hartos libros. Ah, sí. Claro, hasta Hawái va. Hasta Hawái. Hola, Chino Adolfo, Yetro. Hola. Acá desde Las Vegas, Nevada. ¡Qué aburrido, hermano! ¡Qué aburrido! Escuchándolos acá con mis hijos, Anthony Eduardo. Yo una vez compré en un Black Friday un home theater y un BH en ese tiempo, que tiene que hacer 10 años más o menos. ¿A su Perú un home theater? Me costó 120 dólares. ¿Y un BHS? Una ganga. Me lo llevé a Perú y hasta ahora está por allá. Este Black Friday estoy buscando un cilindro para hacerme un chancho al cilindro, pero no consigo. Chao, saludos. Traffic Show. ¿Puedes comprarme un cilindro? No sé. Hola, chicos de Traffic Show. Lo más tonto y ridículo que he comprado son esas escobillitas. Bueno, antes venían unos grandes que es para lavar biberón, pero yo compré unas chiquitiridas que son para lavar sorbetes o los popotes de los tomatos. Claro, no tengo, no tengo. Es una inversión. Ah, ya se puede. Son buenas. Los de metal, sobre todo. Traffic Show. ¿Sabes qué? Yo me compré hace un tiempo atrás y que hasta ahora lo utilizo y me sirve un montón. ¿Qué? Que acá no los encuentro. O sea, si tú vas a todas las tiendas, no encuentras. Me compré, me costó 3 dólares. Cada uno me costó un dólar, ¿ya? Y me compré 3. Y dije, ¿por qué no me compré 10? Dije, no me gastaba 10 dólares. Pero bueno, compré 3. Eran para hacer hielos de un material que le llaman silicona. Ya. Ya, pero salen unos hielos, unos cuadrados de hielos. Ah, los cubos, para hacer cubos de hielo. Moldes. Pero en molde, una hielera. Claro, como una hielera. Y con la congelada, ¿no? Pero ya sé, pues, pero tienes estas hieleras que salen unos hielos que tamaño de un diente de bebé, ¿no? No, este es un hielo que tiene por lo menos, no sé, 4 por 4. Claro, claro. Son unos tremendos hielos. Tú sí, si eres de los que le gusta tomarse sus traguitos. ¿Y 4 centímetros te parece grande eso? El hielo sí. Ah, ya. Es que claro, porque... Es que tú dices, es grande, si haces así, ¿y 4 centímetros? No, pero chupete, cuando... ¿Cómo? ¿Monta? Te guardas, chido. No, entonces tú lo pones... Pero es que esos son para cocteles y para tragos que requieren justamente unos hielos así. Para mantener ahí, pues. Te puedo asegurar que este hielo dura por lo menos sus 30 minutos. Es que justo es para eso. Hay tragos que... Aprende, chino. Sí, hay tragos con cocteles que necesitan este tipo de hielos porque los hielos chiquitos se deslíen muy rápido. Claro. Y llena de agua el trago. Y aguan el trago, ¿no? Ahí les vamos a contar porque nuestros amigos de Ya Tu Sabes... Hay calidades de hielo también, ¿eh? Atención. Es un guisador de los viernes musicales. No, sí, qué rico. Y este... Bueno, un saludo a nuestros amigos de Black Whisky. De Black... Don Michael. Don Michael. Don Michael. Pero, este... Yo me compré eso. Y hasta el día, hasta el... Como dicen ustedes, hasta el sol de hoy... Hasta el sol de hoy los tienen. Hasta el sol los tengo. Buena. Y los utilizo todos los fines de semana. Ah, qué chévere, mira. Que suelo tomar un traguito. Bueno, entonces yo pongo mi hielito y los tengo. Ah, Dios, Whatsapp. O sea, utilizas tus 4 centímetros de hielo. De hielo. Claro. No, en realidad son 12. Yo compré de una página, bueno, Aliexpress. Compré los paros H4 para mi caña, ¿no? ¿Caña? Y muy bueno, ¿sabes? Muy bueno. Solo hay que saber, le tíbe a la tienda y nada. Baratos. Me compré de a dos, envío gratis y ya me llegó. Ah, qué bueno. Segunda vez que compro en esa página. Sí, excelente. Recomendable. Traffic Show. Gracias. Chulz, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Arturo de los Olivos. Hola, Arturo. Yo recomiendo que yo compré unos tres relojes, creo, pre-pandemia. Y supuestamente llegaban en dos meses, en tres meses, la cosa es que no llegaron y pedimos devolución. Y después de seis o casi nueve meses llegaron los relojes. Y encima, pero... Ya te me decían gratis. Traffic Show. La política de eso es cuando te dicen, ¿no? Si el producto te llegó después de un tiempo, devuélvelos. Ah, claro. No te dicen regalas, ¿no? No te lo quieres. Dicen, por favor, envíalo y este... No, pero bueno. Creo que nadie... Nadie regresa nada. Nadie lo regresa. Hola, chicos churros. Hola. Hola, churros. Tienes toda la razón. Ah, necesita lentes. Yo también compraba cantidad por Aliexpress. ¿Ya ves? Me sale... Quiero algo de un dólar o dos dólares y el envío me sale 50 soles, 54 soles. No, no, no. Así que ya no compro. Obvio. El envío es más caro. Todo pasó después de la pandemia. Sí, claro. Traffic Show. ¿Qué tal, churros? Lo que yo he comprado por estas páginas chinas ha sido una autorradio de 9 pulgadas. Lo acabo de comprar hoy día. ¿En serio? Y me llegará supuestamente en menos de un mes. Qué chévere. Pero sí he comprado anteriormente un forro para el timón y todos sus productos son muy buenos. Oye, ¿un autorradio? Qué loco. Oye, por favor envía otro audio en cualquier momento cuando te llegue tu producto. Claro, para ver. Haznoslo saber, por favor, ¿no? Para ver. ¿Un videíto? Hablan, nació Oxígeno. Todos los que es auto chino. Por AliExpress. Mira, por AliExpress. Infinidad de veces. Y me he dado cuenta que cuando, o sea, la jugada del vendedor está en que cuando el producto te lo ofrece demasiado bajo, el envío es bien caro, ¿no? No sé, ahí debe haber un amarre seguro con el vendedor al final. Pero ¿qué has comprado? ¿Y la compra? Pero cuéntanos qué cosas están comprando. No, dijo que había comprado. Pero ¿qué compraste? Claro. Bueno, este, ¿no compran? ¿O sí deben comprar? Pero están con Radio Oxígeno. Texas. Qué aburrido. Desde Texas. Texas. Edgardo, Doris, Alonso, Olani. Siempre escuchamos Radio Oxígeno. Siempre escuchamos Traffic Show. Voy a buscar pasajes para Perú. Saludos, Edgardo. Y también... Estos sí se pasan en la vida bien aburridos. Desde Idaho. Desde Idaho. Qué aburrido. Claro, no puede ser. Hayley, gracias. Mi nombre es Giancarlo. Aquí está nevando en Idaho. Hay que ponerle la canción de Biffi. Idaho privada. Idaho. Private Idaho. Oye, bueno, y hablando de música, les cuento que The Peshot Boys y Bad Religion, ahorita se presentan. Estamos hablando de Bad Religion, la banda de Pan Californiando, que es alucinante. Y los Peshot Boys, este dúo británico, llegan al Perú, llegan a la ciudad de Lima, en unas presentaciones que van a estar increíbles. 7 de diciembre, Peshot Boys, en el Multiespacio Costa 21. Cerca ahí de la casa. Al día siguiente, Next Date, ¿está bien dicho? Ya, Next Date, claro. En el anfiteatro del Proc de la Exposición, se presentan Bad Religion. Mala religión. Mala religión. Mala religión. Mala religión, ¿no? Bueno, ya saben que... Bandón, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo no los he visto aún todavía, pero... Ni deberías, pero deberías. Sí, muy bueno. Bueno, eran dos bandas, por supuesto. Sí, las dos bandas. El dúo, ¿no? Por supuesto, y Bad Religion. Bueno, ambos prometen que va a ser una cosa de loco, full energía en el escenario. Claro que sí. Y seguramente tú lo vas a recontra, archidisfrutar. Aquí eres tus entradas en la web de Teleticket y la radio oficial es Radio Oxígeno. Nosotros nos vamos a Canción. Bueno, continuamos en el Traffic Show. Continuamos con sus audios al 941-805-223. ¿Qué cosa han comprado? Importante que nos digan qué cosa han comprado en estos Black Fridays. Claro. ¿No? Pero que son unas tonteras, pues, que realmente no es importante para tu vida, pero lo quieres. Claro. Traffic Show con Chino Adolfo aquí por Radio Oxígeno donde respiramos buena música. O aire acondicionado, por favor. 841-805-223 y sé parte del programa. Traffic Show, solo por Radio Oxígeno. Saludos, Chul. Happy Friday de Roma. Oye, mira, en estas ofertas de Friday y CyberWow, yo me compré mi celular para trabajar y mi hijo compró una tablet. Y de verdad ahorramos como 600 soles entre las dos cosas. Ah, y también compré un extractor de jugo para los famosos jugos verdes y el 5x5 de zanahoria. Y allá lo tengo arrumado guardado porque lo usé como tres meses y me aburrí. Algo que suelo comprar, que no es necesario, pero yo lo necesito, son rompecabezas. Amo los rompecabezas y tengo demasiados rompecabezas armados y por armar todavía. Ahora en el Black Friday aproveché y compré uno más que me faltaba de la colección de las maravillas del mundo, que solo venían seis cuando son siete, porque resulta que el precio de Corcovado salía como grandes ciudades y lo conseguí. Me salió barato y siempre compro rompecabezas. Mi esposo ya está harto porque ya no tengo ni siquiera dónde ponerlos. Pero es para ti, pues. Está bien, está bueno. Ah, me olvidé de comentar. ¿Qué cosa? Cuenta, cuenta, cuenta. Me he comprado, yo ya me he comprado antes de pandemia dos celulares. Y hasta el momento lo sigo utilizando. Estoy hablándoles por ahí. Y estoy comprándome otros dos celulares porque ya, pues, antes de pandemia ya... Y aprovechan de que pongan bloqueadores en la celda. Entonces ya está pidiendo chepa. Salió buenazo. 100 cojadas en la tabía. Buenas tardes, gente. Las cosas que compro son por Aliexpress. He comprado desde Focus, Focus LED, Focus HID, todo lo que es para el carro. Bueno, para mi carro. La pantalla también, de 9 pulgadas. Un montón de cosas. ¿Talos tunea todo por ahí? Sí, sí barato. Es cuestión de esperar nada más. A veces demora un poco. ¿Cumple? Pero funciona. Normal una semana, tal vez. Dos semanas si tienes suerte. Bueno, dos semanas es poco tiempo. Hola, Chuls. Buenas tardes, todos mis queridos y amados amigos y compañeros. Bueno, les cuento que yo en pandemia me hice compulsiva de las compras por Internet. Y vi una propaganda de esos limpiavidrios que tienen magneto. Que pones uno por fuera y otro por dentro. Y según la propaganda se deslizan hermoso y puedes limpiar las ventanas y qué sé yo. Bueno, lo compré, me llevó el producto, lo utilicé. Chuls, me he tardado 5 horas en limpiar una ventana porque la porquería se cae. No. O sea, no es el magneto que te cuentan. Se cae, tienes que recogerla, sacarla, enjuagarla, ponerle más detergente. Estufa. De verdad, qué desilusión. Hasta ahora la tengo y mañana la voy a probar de nuevo porque ya me han hecho acordar de eso. Pero se cae. Besos, los quiero. No funciona, yo tengo uno en casa y no funciona. Es más, me lo regaló mi papá. Me dijo, toma, llévate esta vaina, esta porquería que he comprado. Me dice, no lo sirve, me dice. Yo digo, ya, yo lo llevo a mi gato. ¿Tú crees que ni siquiera pega el vidrio con otro vidrio? No pega, no sirve. En esta casa no funciona limpiar vidrio ni el marido. No funciona. También yo quiero estar como el magneto pegado, imantada, mi marido. No funciona nada. Ni tres minutos estoy pegada. Oye, gracias a todos los que están participando con los audios WhatsApp. Nos toca ir a canción, por supuesto, y vamos a regresar con algo bien chévere. Vamos a regresar con las entradas, con las entradas, con las entradas, las entradas para... Entrada doble para Roger Waters. Para Roger Waters. En la próxima semana. Claro. El alma creativa, por supuesto, de Pink Floyd. Así que atentos a eso. Un maestro del rock, una leyenda. Pásen la voz, si es que no están escuchando la radio, pero me imagino que todos los que se inscribieron... Sintoniza y gana. Sintoniza y gana. Si te has inscrito, atentos porque vamos a comenzar a llamarlos ahorita. Claro que sí. Y te puedes ganar invitación doble. Bien pendientes. Siempre y cuando respondas la pregunta correcta, ¿no? Hasta el 26 de este mes, Plaza Arena del Jockey Club, Puerta 4. Disfruten los mejores platos regionales desde 15 luquitas. El ingreso es gratuito. Solo debes registrarte y descarga tu entrada en joinas.com. Así que ya lo sabes. Un saludo para nuestros amigos de PromPerú. Siempre ahí. Mandan invitaciones. Muchas gracias. Un saludo, chicos. Claro que sí. Chino, y mira, acuérdate que Radio Oxígeno y Producimos Eventos presentan el tour de los 30 años de Mar de Copas en concierto. ¡Bien! El soundtrack de una vida. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo va a ser? El sábado 16 de diciembre, 8 de la noche en la explanada del Reset Club. Camino a Huancachina, Ica. No te quedes fuera de la celebración. Mar de Copas en concierto, bandas invitadas frágil y guerra psicológica. Entradas a la venta en joinas, informes al, escuchen bien, 949-042-261. 949-042-261. Así que, atentos. No, está buenísimo. 30 años y eso que... Oye, todas estas bandas de rock, todas 40, 30, 50. Es que son bandas que en los 90 la rompieron. La rompieron. La rompieron, ¿no? Sí, 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 sí. Olvídate. Son una cosa, pero realmente de lo que nos toca ir a canción y atentos porque regresamos con entradas para Roger Waters. Y también este fin de semana súper musical aquí en Radio Oxígeno, sobre todo en el Traffic Show. Gracias a nuestros amigos de Don Michael. Ya les vamos a contar. Un ratito, ahorita lo hacemos bien bonito, pero tengo sed. De todas maneras. Fin de semana en Traffic Show. No es ninguna sorpresa. Se develó la vez pasada. Maná llega al Perú. Después de un montón de años llega al Perú, ¿ah? Sí. La querida banda nos visita con su gira México lindo y querido en la Tantour 2024. Esto va a ser el 17 de abril del próximo año. Va a ser en el Estadio Nacional. O sea, ya al Estadio Nacional. Eso va a ser un locurón de aquellos, ¿ah? Van a cantar todos sus grandes hits. Así que no te pierdas la experiencia de Maná. En vivo va a ser esto, ¿ah? Aquí entonces entras en la web de Teleteicket. Produce bizarro. Gracias a Radio Oxígeno. Y por supuesto que será la segunda parte del pan con chorizo. Claro que sí. Tiene que ser. Mínimo. Tiene que ser de todas maneras. Va a estar muy bueno. Va a estar demasiado bueno. Conciertazo. Eso va a ser un lleno completo. No, no. Gracias a Radio Oxígeno. Y hablando de concierto, mi querido Eduardo, el chino Teoguchi. Y oye, yetro. Gente, sintoniza y gana. Sintoniza y gana con Radio Oxígeno. Obviamente este 29, miércoles 29 de noviembre, va a ser el concierto de Roger Waters acá en Lima. Va a ser su gira de despedida, el último concierto, la última oportunidad para ver a este monstruo, a este grande, a esta leyenda del rock. Si hay uno de los íconos más representativos del rock es Pink Floyd y obviamente Roger Waters, que es como uno de los creativos de este grupo. Que bueno. No perdamos más tiempo. Claro. Llamemos al toque a los que participaron en Participe y Gana. Sí. Que se escribieron en la web de Radio Oxígeno, en participa.oxigeno.com.pe. Sintoniza y gana. Sintoniza y gana. Bueno, pues se escribieron. Pero claro, se escribieron en Participe y Gana. Así que vamos a llamarlos sin estar atentos. Si te llamas Sandra, atenta. Claro está que las personas que estamos llamando, porque así es como funciona en este... No saben que lo estamos llamando. Claro que sí. No tienen idea. No tienen idea. Entonces... Así que... Y probablemente mucha gente que tiene... Hola. Hola. Buenas. Uy, al toque. Buenas tardes. Con Sandra. Buenas tardes con Sandra. Sí. Sandra, te hablamos acá de Radio Oxígeno. Ay, hola. ¿Qué tal? Bien, Sandra. Bueno, creo que estabas escuchando la radio, me parece, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita... No. Acabas, hace un ratito, que acabas saliendo de oficina. Ay, pero ¿qué programa estabas escuchando, Sandra? Oxígeno. Traffic Show. Oxígeno, no. Pero ¿qué programas hay en Radio Oxígeno? Ay, el que escuchan, me olvidé el nombre. Está el grupo Paul, está Tomás de Barraza, está Carlos Palma, está Connie Chaparro y Héctor Felipe. Claro. La que estaba, hay una chica que estaba... Una chica. Bueno, esa chica... Hasta las cuatro, hasta las cuatro que me fui. Ay, ay. Claro, Angie. Sonido viral con Angie González. Con Angie González. Y de cuatro, ya no escuchas Radio Oxígeno. En realidad es de la mañana, que estoy en la oficina. Ay, escuchas... O sea, Traffic Show no te suena. Y me encanta la música, así que siempre estoy ahí acompañado de ustedes. Ay, ya claro. ¿Y te sueña Traffic Show un programa o no? Sí, 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 escucho. Traffic Show. ¿Te acuerdas quiénes conducen Traffic Show? Ustedes, pues, ustedes. Yo sé que ustedes... Ah, ustedes. Y, bueno, en mi DNI no dice usted. No, este... Adolfo Aguilar y Aldo Miyagiro lo conducen. ¿Sí o no? Sí, dice. Oye, ¿eres fanática de Pink Floyd? El loco también, el loco está... Sí, claro. Traffic Show. Bueno, este... Aló. Sandra, ¿eres fanática de Pink Floyd? Sí, sí, claro. O sea, me encanta la música, me encanta Pink Floyd. Es hecho por mi hermana, en realidad, que es mayor que yo. Y, bueno, siempre ha escuchado. Y tengo ahí un poco de influencia, pues, ¿no? Buenazo. Bueno. Mira, esta pregunta está bien fácil. La hemos repetido en el transcurso del programa. Este dato, mejor dicho. Lo hemos ido repitiendo. Y vamos a ver, si respondes la pregunta, ya inmediatamente te llevas la entrada doble para el concierto. Tienes cinco segundos... Eso te debe decir, cinco segundos. Para responder, está muy fácil. Lo hemos estado repitiendo, bueno, en casi todos los rock stories, en casi todas las menciones que hemos hecho del concierto y todo. ¿Preparada? Ya. Listo. Pero explícale los cinco segundos. Ya, claro, claro. Tienes cinco segundos. Tienes cinco segundos para responder. Baja el volumen de la radio para escuchar bien su respuesta, señor o señorita, por favor. Ya, a ver, dime. ¿Cuántos años cumplió este septiembre Roger Waters? ¿Ochenta? Claro, bueno. ¿Ochenta? Sí, ochenta años. Al toque, chupete. Pero está preguntando. Al toque. No. Son ochenta años que ha cumplido justamente Roger Waters. Hemos estado conversando en el transcurso del programa. Justamente la edad que tiene, que tiene ochenta, ochenta años, oye, ochenta cheques y hacer un concierto de esa época. Ocho cheques. Pero claro, que es una, es una, ocho cheques, es una banda que viene de los setentas. No, setentas. O sea, son pocas bandas las que realmente han sobrevivido de esa época y están en forma. Bueno, este, Sandra, este, en interno se van a comunicar contigo, por supuesto, este, para que ya puedas tener tu invitación doble para poder ver, este. Cortó. A Roger Waters, ¿cortó? Sí. ¿Sandra? ¿Cortó? O se le cayó, de esa que se le cayó la llamada. ¿No cortó o qué? Bueno, bueno. La llamamos, la llamamos. Ahí la llamamos. De esa que se le cortó. Bueno, también decirle a Sandra que este programa Traffic Show, que lo escucha siempre. Sí, porque ya aprendió, este, ya sintonizó, ya levantó el volumen de la radio oxígeno. Cuando le preguntamos que si conoce a los conductores, que sabe que es Adolfo Aguilar y el chino migallero, este, bueno, hijo de todo. Claro, con el loco y... Claro, ¿no? El loco y... Y otro Eduardo, y otro Eduardo. Claro. Eso es lo bueno cuando saben los programas de la radio. Y te comes tu pan con hot dog y mantequilla también. También. Importante, no. Eso es lo más chévere. Es lo mejor. Es lo más chévere. Bueno, lo importante es que gano. Traffic Show. Se llevó su entrada doble y nos vemos, nos vemos. Oye, gracias Nación Oxígeno que está escribiendo al WhatsApp, gracias. Ya llega tu oportunidad, mi amigo, del WhatsApp, que está respondiendo todo lo que hemos dicho. Están respondiendo los nombres de cada programa, de cada integrante del programa. Gracias Nación Oxígeno por estar atentos. Lo que saben. En el WhatsApp, porque escuchan. Porque escuchan. Claro que sí. Qué bueno. Hay gente que sí sabe. Oye, ¿empezamos el tono o cómo hacemos? Claro. Sí, claro. En un toque, ¿no? Viernes, viernes musicales. Viernes musicales. El Traffic Show. Los viernes son musicales. El fin de semana aquí en Radio Oxígeno, el Traffic Show. Adolfo Bolívar, Eduard Rotoguchi y la gran nación Oxígeno. Muy temprano, Carlos Galdós, Miguel Goyas, Dibu. Continúa. Alfredo Gálvez, más allá de la música. Angie González, de 1 a 4, el sonido viral. Y de 4 a 7, todos somos Traffic Show. ¿Con quiénes? Con Adolfo Bolívar, Eduard Rotoguchi. Tú sí sabes. Tú sí sabes, Chupete. Tú sí. Tú sí sabes. Uy, no. Esta sí me da una sed, pero de aquellas. Uy. ¡Hasta que explote! Estoy esperando el 8 de diciembre. Voy a cantar y voy a bailar el doble que de Acure. A 4 días en mi santoyo. O sea, qué mejor regalo. Uy, ¿verdad? Que ir a ver a Cádiz en la... 4 días en la de mi. Tengo que llevar a Nicoleta, entonces. Por supuesto. Nos da buena suerte, ¿eh? Mi mujercita, mi Niki. Te amo, Niki Macarena. Hablando de los Cadillacs, los fabulosos Cadillacs en el Perú. Ah, León del Ritmo Tour. Así se llama esta gira. Sí, el León del Ritmo Tour. Eh, los fabulosos Cadillacs, celebrando 30 años de himnos del rock en español. Claro. ¿Te las sabes todas? Sí o sí, ¿ah? Ajá. Bueno, la presentación en Lima va a ser el viernes 8 de diciembre en el Costa 21 de la Costa Verde, ¿ah? Atención porque en Arequipa va a ser el sábado 9 de diciembre, o sea, el día siguiente. El día siguiente. Nuevo local Jardín de la Cerveza, 25% de descuento con tarjeta BBVA. BBVA. Hasta el 30 de noviembre, ¿quiénes son los tarjetistas teloneros o de soporte con Juana y los no sé cuantos? Buenísimo. Está licenciado por Abda y los fabulosos Cadillacs en Lima y Arequipa. Radio Oficial. Gracias a Radio Oxígeno. Radio Oxígeno. Todas. Dos mejores conciertos del mundo son de Radio Oxígeno. Te avisamos. Y al toque porque me dio hambre. Hoy es un día para pedir una hamburguesa. Anímate a probar el sabor único de Black Burger. Hamburguesas a la parrilla acompañadas de un pan negro artesanal. Buenísimas están. Aprovecha y pide tu burger favorita en la app Mega By Food y te das un 50% de descuento usando el cupón BLACK50. Ya lo sabes. Pide ya mismo tu Black Burger y compártela con quien tú quieras. Gracias, amigos de las hamburguesas. Buenísimo. Black Burger. Nos vamos a canción. Continuamos. Chul, estás escuchando Traffic Show aquí por Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Fin de semana en Traffic Show. Bueno, al toque los audios WhatsApp que nos has enviado al 941-805-223. Estábamos haciendo ese bloque musical con todos ustedes. Sí, 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 sí. Que es canciones que me dan sed. Sí. Y esta canción de Los Rabanes, si no te da sed, hay que estar sortija, hermano, de verdad. Que no tiene ese estilo. Claro. Que por cierto, muy divertido conversar con el vocalista. Emilio. Con Emilio de Los Rabanes. Ah, de verdad. Directo desde Panamá te habla. De Panamá, mi hermano. De Panamá te habla Emilio. Como una perita en dulce. Este era de Puerto Rico, creo, costarricense, no sé. No, el locutor. ¿Panameño era? El locutor de... Perita en dulce. Claro. Panameño. O noqueó. Sí. Está noqueado. Está droguing. Está... Le tiembla la pierna y se va a caer a la lona. Acá mi amigo sabe de boxa. Ah, sabe cuadrarse. Sabe, está bien, está bien. Pero si le metió tremendo ya. Claro. Qué buenas locuciones. Qué buenas locuciones, ¿no? De este señor me echa a recordar. ¿Y por qué no aprende? Es que está capaz de contagiando. No te explicas. Audio WhatsApp. Audio WhatsApp. Esta canción de... Mujer ingrata, tu traición. Yo de Vasconcelos. Claro. Hijo huellas en mi corazón. Uy, esa... Tócame esa. Güey. También lo conozco. Es... Qué buena versión. Esta es la versión en vivo, ¿no, chupete? Y a que todo parece normal. Chul, ¿cómo está? Cualquiera de los rabanes. Cualquiera. Sonó, sonó, chul. Rata blanca, misteriosa mujer para tomar. Rata blanca. Bien, mujer amante. Una canción que me da mucha sed es... Killing in the Name. De Rage Against the Machine. Sí. Saludos, muchachos. La tocaron en estos días en una discoteca donde fui. La gente se loqueó, ¿eh? Se puso rocker, se puso rocker. La canción que me da sed es este... Cherry Cherry Lady de Modern Tank. Me encanta. Saludos, chicos. Me encanta su programa. Gracias. Gracias. Claro, con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Se ganó. Se nota que no escuchaba el programa. Ah, la que ganó. Bueno. Ahí está. Por tu comentario. Porque todos somos Traffic Show. Un estilo de vida. En Radio Oxígeno respiramos. Buena música. Nosotros nos vamos hasta el día lunes, Chul. Sí. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Rica semana. Ya prácticamente la siguiente que es... La semana siguiente ya es... Ya diciembre ya no vamos a contarlo. No. Los ultimitos días de diciembre, perdón, de noviembre. Nosotros nos vamos, por supuesto, invitándolos que ustedes sigan y continúen, por supuesto, aquí en Radio Oxígeno. Traffic Show con Chino Adolfo. Nos acompaña como siempre y dentro de Chupetito. Le decimos hasta el día lunes, cuatro de la tarde, cuando arranca el locurón total en la radio. Pero mañana, Chupete, no se pueden perder absolutamente en la... Está buenísimo todos los programas de Radio Oxígeno de mañana. La programación sábado premium. Aquí en Radio Oxígeno respiramos buena música. El domingo Maratón 80. Un saludo para José Luis Andrade. Gracias, Patricia. También nos escriben de Trujillo. El saludo, dicen tranquilos. Piura. En Piura nos escuchan. En Piura ahí tengo un sitiecito por Lancones. 96.1 en Piura. Sofía Soluco cumple años con Armando, su papito. Y Jessica, ella cumple añitos, 15 añitos. Sofía, qué lindo nombre, Sofía. 15 años. Gracias por estar con Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Gracias, Ingrid, también por estar con Radio Oxígeno. Está escuchando el bloque, Ingrid. Gracias también a Don Michael, que es auspiciador del bloque musical de los viernes aquí en Radio Oxígeno. Y también la mención honrosa. Un hincha. Él no es oyente, él es hincha del Traffic Show. Nuestro amigo Héctor Felipe, que ahorita estamos todos en los amigos de la noche en Radio Felicidad. Buen fin de semana, Nación Oxígeno. Un saludo hasta Cusco también. Para los amigos de Inciano, Roxy Aguilar, mi sobrino que está escuchando. Gracias, éxito también en el fútbol. Y a toda la gran Nación Oxígeno. Recuerden, sintoniza y gana. Escucha los programas de Radio Oxígeno. Y empápate de Roger Water un poquito porque está fácil las preguntas. No solo del artista, sino también de la agrupación Pink Floyd. Buen fin de semana. ¡Chau!